Cuando Lian González fue rescatado entre las olas, agarrado a un neumático, custodiado por delfines, después de una arriesgada travesía en alta mar para huir del régimen castrista, todos fallecieron, incluyendo a su madre. Muchos hablaban de un milagro, pero muy a pesar de los posibles daños psicológicos, el trauma, la historia, lejos de navegar en aguas tranquilas, se convirtió en una tormenta propagandística de la dictadura cubana y los sectores más reaccionarios del exilio. El final del cuento es conocido por todos. El niño regresó a la isla. Fue el punto cero de la llamada batalla de ideas, de una lucha sin cuartel y sin sentido. Al paso de los meses, las llamas comenzaron a apagarse, hasta que, poco a poco, el muñequito de Fidel fue alcanzando protagonismo y espacios públicos. Primero, como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Todo comenzó con la... al integrarme a la fila de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde me sentí orgulloso de poder entrar allá. Después, como delegado al Congreso de la Organización y vocero no oficial de los designios del de gestorio Castro. Desarrollando un trabajo político y biológico, desarrollando una conciencia en este joven, la necesidad de la defensa de la revolución, la defensa de la patria. Sin embargo, a pesar de los lujos y los mimos gubernamentales, el hoy cadete de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos vive en una burbuja, con seguridad personal, alejado y con un lavado de cerebro al mejor estilo de lobotomía revolucionaria. Desde la revolución, nuestro comandante, el presidente Raúl, nosotros somos los que debemos marchar en la vanguardia para cualquier tarea que se nos asigne. A ello, súmenle el oportunismo familiar de llevar una vida como pocos cubanos pueden hacerlo. Al final, el rostro de Elian es el de una persona infeliz, atada, sin libertad y unas palabras tatuadas al subconsciente, para no dejar de ser un estandarte de la mediocridad comunista.